A ese amor A ese pájaro dorado Que alza vuelo y parte el cielo en dos Rondando el sol y el pecado A ese amor Caprichoso y libertario Sin silencios que le hagan callar Ni jaulas para enjaular algo Qué pena Que no le siente bien La ropa de diario A su carita lavada A ese amor Vaya si es flor delicada A ese amor Me enojo de pequeñece Que florece en plenilunio Y se mustia en las estrecheces A ese amor Que arde mal en el bracero Que se anega en una lágrima Y cunde poco en el puchero Qué pena Que no le siente bien La ropa de diario A su carita lavada A su carita lavada Ese amor Vaya si es flor delicada Vaya si es flor delicada Vaya si es flor Vaya si es flor Vaya si es flor Vaya si es flor Vaya si es flor